Bueno, hola, ¿qué tal? Aquí tenemos a Guillermo Sandoval. Guillermo, bienvenido a la Alianza Empresarial. Saluda a cierto gente de la Alianza. Hola, ¿qué tal, chicos? Aquí estamos en el segmento del Círculo del Triunfo, de estos emprendedores que vienen con cosas espectaculares. Cuéntame un poco, ¿de dónde eres, Guillermo? Soy mexicano. ¿Mexicano de pura...? 100%. ¿100%? ¿100%? ¿De qué parte de México? De Ciudad de México. Ok, ¿y cuánto tiempo tienes acá? 3 años. ¿Y te gusta Miami? Me encanta. ¿Qué es lo que te gusta de Miami? ¿Qué estás poniendo aquí para que todo el mundo escuche eso? Todo, todo, todo. La ciudad, el calorcito, la playa y yo veo, bueno, la tranquilidad con la que se vio por acá. Sí, sí, la tranquilidad es lo que me estás diciendo por acá, que es como lo que más te gusta. Sí, 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 es parte de lo que más me llama la atención. No tiene que ser preocupado. No, 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 aquí no hay que preocuparse por tantas cosas. Ahora cuéntame un poco, lo que parece que se convirtió en un negocio es algo que me estaba diciendo que era un joven, porque tú eres un ingeniero del sistema, ¿no? Es correcto. Y tu esposa es médico. Bueno, esto se hace con pasión más que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, 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 esto se hace como parte, empezó como un joven. Y bueno, ha ido creciendo poco a poco para, bueno, poder mostrar al mundo todo lo que, la riqueza que tiene México. Me estabas diciendo que la forma como empezó esto fue que tu esposa realmente, obviamente como buena mujer, tenía todos sus accesorios y siempre recibía algo de todo el mundo y que dónde lo compraste y todo ese tipo de gestión, ¿no? Es correcto, sí, ella empezó usando sus propios anillos, sus pendientes, algunas cadenas y esto generaba mucha atracción hacia las compañeras de trabajo. Entonces, la idea surgió de ahí de decir, bueno, ¿por qué no comenzamos esto que puede ser muy atractivo para, tanto para los hombres como para los hombres? Claro, claro que sí. Ahora cuéntame un poco acerca de qué es lo que tenemos acá. El primero principal, tú me estás diciendo que lo es, ¿no? Yo, en particular, yo conozco la plata mexicana, que es realmente muy bonita y más allá de todo eso, más allá es el material, ¿no? ¿Cómo es que se llama la compañía? La compañía se llama Orgullo 925. ¿Y por qué se llama así? Bueno, nace del orgullo mexicano. ¡Qué raro mexicano sentirse orgulloso! Sentirse orgulloso a la patria. Claro, claro. Y, bueno, el 925 por el quilataje de la plata, ¿no? ¿Por qué la plata mexicana es tan espectacular? ¿Por qué es tan conocida? ¿Cuál es su característica? Bueno, su característica es una de las platas más puras que hay en el mundo. Y, bueno, el trabajo artesanal con el que se hace es... es genial. Tú puedes encontrar muchas piezas en el mercado de plata italiana o plata china, que está todo trabajado con máquina. Y son piezas muy lindas, pero no tiene el chiste de una persona que esté ahí haciendo manualmente. Manualmente, ¿no? Entonces, parte del valor que tiene la plata mexicana. Me estabas diciendo, Guillermo, que esto es de Tazco Guerrero. Tazco Guerrero. Tazco Guerrero es donde está el taller, donde se confeccionan todas pistas. Y me dijiste que fue una cosa que realmente fuiste a por lo mejor, pues. O sea, no fue... Porque, obviamente, tú estabas diciendo que yo compré esto en Cancún y realmente, pero me está diciendo que Tazco es como... Tazco es la cuna de la Platería Mexicana. Tazco es como... Tazco es como... Tazco es como... Las piezas que consideramos más representativas, las que tienen más trabajo, para realmente realzar la parte del trabajo del artesano mexicano, ¿no? ¿Tú qué conoces? ¿Esto se hace por pedido? O sea, como decirte, yo vengo en tu Instagram y lo pido y eso toma tiempo para elaborarlo o existe inventario? Sí, tenemos un inventario. Si está en el inventario, eso se envía el mismo día o al día siguiente. Dependiendo del envío que elijan, pues llegará entre tres, cuatro días o al día siguiente. Ok. Si no está en inventario, la pieza se puede llevar hasta dos semanas en lo que se... La edición. Ok. Y eso puede ser algo que la gente coja. Tú me estabas diciendo de divorcio. Si alguna vez esa gente te pide algo, ¿no? Sí, mucha gente pide... Tiene, por ejemplo, una cadenita o alguna... algún pendiente o algo que... A lo mejor se le perdió el otro y te piden hacer uno igual para completar sus juegos. O hay quien le pide... Yo traigo una pulsera y tú me dices, oye, qué bonita pulsera. Me la puedes mandar hacer, pero obvio tu muñeca es más grande que la mía. Entonces hay que hacer cierta customización. Y eso, bueno, nos lleva más o menos dos semanas hacerlo. Pero se puede... Se puede enviar y hacer las cosas sobre ese. Buenísimo. Ahora, una cosa. Estas órdenes se pueden hacer a nivel nacional, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, ahora estamos en Instagram. Instagram tiene penetración a nivel mundial. De hecho, podemos hacerlo a nivel mundial. Obvio, los tiempos de entrega tardan más. Este... Pero claro que se puede enviar. Pero algo que tú me estabas diciendo fuera de cámara, que tú me estabas diciendo que... que la gente debería ir hacia Latinoamérica. No solamente México, sino... Explíqueme un poco de la cultura, como lo estabas mencionando. Claro, bueno. Tanto en México como en toda Latinoamérica tenemos una riqueza impresionante en todo lo que son artesanías. Tú vas a Colombia y encuentras cosas increíbles. Vas a Perú y también vas a Ecuador. Llegas a Venezuela. O sea, toda la parte de Latinoamérica tiene una riqueza impresionante en cuestiones de artesanía. Entonces, parte de nuestro... De nuestro propósito y de nuestra misión es... Real... Realzar esta... Esta... ¿Cómo se llama? Artesanía para que la gente la conozca. Ah, porque es importante que quiero mencionar. Obviamente, cada uno tiene sus carreras y son exitosos en lo que hacen. Pero esto es un hobby. ¿Verdad? O sea, la idea es realmente enartecer al artesano mexicano. Al final, ayudar un poco a los artesanos que están en México. Que puedan mostrar sus productos en el mundo. Y hacer que esto crezca. ¿Y cómo ha sido toda la receptividad de la gente? Muy buena. A la gente... Bueno, la plata mexicana en sí tiene muy buena fama. Claro. Este... Y bueno, nosotros cuidamos que todas las piezas que se traigan sean de calidad. Entonces, a la gente le gusta mucho. Entonces, tiene muy buena aceptación. Ok. Al ir en Instagram, vas a ver el catálogo completo de todo lo que tienen ahorita en el inventario, ¿no? Parte del catálogo. Parte del catálogo. Parte del catálogo. Eh... Cosas van llegando y todavía no se han puesto ahí. Ah, ok. Pero, está ahí ahorita el más representativo. Y las cosas muy nuevas que van llegando que generan nuestra expectativa. Entonces, es parte de lo que tenemos en Instagram. ¿Y cuál sería el Instagram a...? En Instagram y en Facebook nos encuentran como ArrobaGorgullo1925. Y bueno, ahí pueden comenzar a contactarnos y hacer arrosos. ¿El teléfono a contestar? ¿Cuál sería? Eh... Nos pueden contactar al 786... Eh... ¿Qué es el teléfono? 186-281-0650. Bueno, no te preocupes porque toda esta información va a estar arriba. Esas son las cosas de estar en vivo, ¿verdad? ¡Jajaja! Jajaja... Partudo de... Partudo de... ¿No? Pero básicamente, bueno, la información de Instagram, Facebook y todo eso para que nos puedan ordenar, este, está acá. Cuéntame un poquito acerca de que es lo que tenemos acá. Bueno, tenemos aquí una serie de anillos. Uh-huh. Eh... Los más representativos que tenemos en... en trabajo de marquesita, que se llama. que es un trabajo muy muy delicado que se hace porque se crea la figura en plata y luego se le ponen cristales que tienen una belleza y un trabajo impresionante todo eso se hace a mano, entonces realmente el costo que tienen aquí es muy bajo para la cantidad de trabajo que realmente tienen que hacer es parte de lo que también queremos que se cambie, porque la gente hace cosas artesanales con mucho valor y reciben muy poco acambio, entonces es parte de lo que queremos impulsar ¿Cuáles son las piezas que más se venden? Los anillos se venden mucho, a las mujeres les encanta andar siempre con anillos la parte de las garandillas, estas son muy bonitas para las fiestas y bueno, aparte de los anillos Si, por lo menos este anillo, es decir, simula como que si fuese un cartier, o sea, o sea realmente es bien bonito la forma muy bonita Si, si, si bueno, de hecho este es hasta, este es para hombre es un anillo grande Pero esto para, como hombre sí, para, 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 para Y bueno, y esta parte de acá, tenemos estos, estos juegos que también han gustado mucho, por el colorido Estas son muy preciosas, estas piedras de carne No, no, bueno, estas son piedras preciosas Ah, preciosas, sí, 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 tenemos allí, este... ¿Piedra? Piedra Ok Es coral Tenemos coral, tenemos amatista, que es esta Y bueno, la azulita que es el... Coral Seguro que cuando te muestran en el carro te van a acordar de todas las que... Sí, seguro Seguro que cuando te muestran en el carro te van a acordar de todas las que... Y si te muestran también te dicen Oye, ¿cómo estás te olvidando? Ok Ok, bueno Las de la Virgen de Guadalupe Ah, bueno, imagínate, eso es muy importante acá porque es súper popular, me imagino Es muy popular Claro Y tenemos varios modelos, aquí tenemos uno Pero tenemos diferentes tamaños también, dependiendo del gusto de cada quien Ahora una pregunta, en la parte del delivery, ¿cómo funciona esto? O sea, la gente te llama y... Le incluyen, este, para donde vaya, ¿cómo funciona eso? Eh, no, el delivery no lo tenemos incluido en el precio Damos la opción de que cada quien elija el delivery que mejor le convenga Ok Este... Y se envía, bueno, en una caja muy, muy bonita Eh, bueno, más bien en una caja muy fea Pero adentro trae un regalo muy bonita Muy bonita, está bien Como las cajas de Amazon, tú sabes Claro, claro, claro O sea, que dices ahí, feas Pero bueno, adentro viene, viene todo muy cuidado para que... Para que la gente reciba una pieza Me imagino que va bastante bueno para... O sea, algo que no hemos tocado ahorita Que creo que la gente se está preguntando Es el rango de precio Que me parece súper espectacular Bueno, sí, tenemos un precio para todos Eh, un juego completo de estos que puede llegar a costar 200 dólares Pero tenemos pendientes desde 10 dólares Y de ahí para arriba, ¿no? Y anillos de 25, de 25, de 30... Y por cierto, llego aquí, ya vendiendo clientes aquí que quieren comprar en el estudio Así que... No, bueno, vamos a aquí salir con alguna venta ya Si, 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 si Viene para acá, queda para atrás y ya sale como es Vendiendo cosas Bravo Así es Este... bueno, Guillermo, te doy las gracias de una vez más por participar ¿Qué pasa si viene de parte de la Alianza Empresarial? Eh, bueno, vamos a ofrecerles un 10% de descuento Eh, para todos los que vengan de parte de la Alianza Empresarial Eh, en cualquiera de las piezas, no, no importa No, no excluimos ningún producto No excluimos, no Sí, sí, exactamente Como sabemos 10% entren a la comunidad digital De todas maneras, esta información, este, ahí, aquí, es, tanto en Facebook como en Instagram Y el teléfono Vamos a tenerlo aquí arriba de la entrevista Ven para que nos contacten Apoyen la artesanía mexicana Orgullo 925, que se llama la empresa, así es, ¿no? Es correcto Muchas gracias, Guillermo No, muchas gracias Dispídate de tu mente Chao, chicos Y los esperamos Y por favor, contáctenos Cualquier cosa, estamos todos sordos Muchas gracias Y hasta el próximo emprendimiento